Piñe es un festival, música junto al bar La 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 Ahora voy a dormir muy calientito con esta encosa Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Convecí este amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdone A ellos traducen mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que estás tú conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Que el tiempo nadie quiere por eso te digo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de otra forma o otra diario Amor, yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando por qué creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo es algo sólido Abrázame que el tiempo es solo si tú estás en marketing Abrázame que el tiempo es solo si tú estás en marketing Déjame que el tiempo es solo si tú estás en marketing Saber quién es su voz Abrázame que el tiempo pasa Y él se nunca perdona Si ese trago sé mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame, abrázame Y abrácense muy fuerte Dice gracias Gracias Ese aplauso, ese aplauso Que se caiga la viña del mar Para el maestro Juan Gabriel Que nos ha hecho vibrar momentos preciosos Cantar, reír, llorar esta noche El maestro Juan Gabriel Ese aplauso fuerte Ese trago su voz dañado Como yo nunca veo dolores Y nos va a olvidarnos 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 Felicidades Así les pedimos a Juan Gabriel Nos separamos en un instante Festival Música junto al mar La 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 la